No hay espacio para la tristeza Juntos compartir y a la vida sonreír En estas navidades las voy a pasar contento Nació ya el Salvador, vida me regaló Jesús me liberó de amor, Él me cubrió Nació ya el Salvador, vida me regaló Jesús me liberó de amor, Él ya me cubrió Vamos a festejar que llegó la Navidad No hay espacio para la tristeza Todo es alegría y fiesta Vamos a festejar que llegó la Navidad Lleno de alegría, vive cada día Vamos a festejar que llegó la Navidad No hay espacio para la tristeza Todo es alegría y fiesta Vamos a festejar que llegó la Navidad Juntos compartir y a la vida sonreír En el cielo hay una estrella Que se ve brillar Ella anuncia la esperanza Algo bueno pasará Nació ya el Salvador, vida me regaló Jesús me liberó de amor, Él me cubrió Nació ya el Salvador, vida me regaló Jesús me liberó de amor, Él me cubrió Vamos a festejar que llegó la Navidad No hay espacio para la tristeza Todo es alegría y fiesta Vamos a festejar que llegó la Navidad Lleno de alegría, vive cada día Vamos a festejar que llegó la Navidad No hay espacio para la tristeza Todo es alegría y fiesta Vamos a festejar que llegó la Navidad Juntos compartir y a la vida sonreír Qué bueno que está Vamos a festejar que llegó la Navidad Jesús Cristo vive en mí Jesús Cristo vive en mí En mi vida renovó y para siempre se quedó Jesús Cristo vive en mí Jesús Cristo vive en mí En mi vida renovó y para siempre se quedó Vamos a festejar que llegó la Navidad Ven, llegó la Navidad Ven, vamos a festejar Vamos a festejar que llegó la Navidad Vamos a festejar que llegó la Navidad Vamos a festejar que llegó la Navidad No hay espacio para la tristeza Todo es alegría y fiesta Vamos a festejar que llegó la Navidad Juntos compartir y a la vida sonreír